Pues amigos que tal como estan? Bienvenidos a otra cata mas con Baja Wines y el dia de hoy pues yo me engalano con muchisimo gusto porque voy a presentarles a una persona muy famosa para mi es familia, un gran amigo, tengo toda la vida de conocerlo y obviamente es el gran maestro de la comida japonesa en México el maestro del sushi en Los Cabos el buen Angel Carvajal propietario de Nick San Cabo San Lucas, Nick San San José del Cabo, todo lo que es este grupo Nick San ahorita nos va a platicar un poquito mas de los proyectos mi querido Angel gracias por recibirme aquí en tu restaurante gracias Juan Manuel, bienvenido me tiene un rato de no conseguir, exactamente años, años casi, después de todo esto que ha pasado últimamente con la pandemia pero bien, este, gracias a todos por estar presentes el dia de hoy vamos a dar inicio a una nueva pauta de lo que hemos estado creando en relación a los cambios que se han surgido acorde a lo que hemos estado viviendo imagino que todos tenemos que sobresalir en esta parte y no adaptarnos y simplemente ser mas creativos e irnos arriba de lo que nos viene encima es correcto pues empezamos porque justamente como dice el chef Carvajal tenemos nuevo restaurante, nuevo Nick San Cabo San Lucas se aventó prácticamente un año de remodelación y tenemos un lugar maravillosamente remodelado mucho mas cálido porque vemos unos detalles de madera que no tenía antes el lugar un papel tapiz hermoso y un techo uno bien platicó la historia del techo, mi querido Ángel no lo podía creer pero es un techo hermosamente diseñado tiene que venir, la verdad es que no se lo va a criticar porque tiene que venir a verlo es un nuevo restaurante y como bien lo dice el chef Carvajal ahora con el tema de la pandemia Nick San a la vanguardia con todo, o sea, los protocolos mas avanzados de limpieza, higiene, tienen una cámara primero te piden por favor que antes de que entres a la parte ya del restaurante afuera tienen un lavamanos, te lavas tus manos, usas tu gel antibacterial luego entras a esta cámara y después de la cámara ya tienes el acceso al restaurante entonces esto es para que entres sin ningún problema todo el equipo de Nick San está siguiendo el protocolo con tapabocas de primer nivel toda la sana distancia, el restaurante que tu conoces pues obviamente se ha visto reducido en cuanto al número de mesas por el tema de la sana distancia, algo muy importante pero obviamente con la alta calidad mundial que digo yo, tres estrellas, Michelin que caracteriza a Nick San y bueno mi querido chef platícanos, si fue muy difícil para todos que es lo que te llevas de esta remodelación, justamente viene después la pandemia y como has sentido tu, porque también nos tiene una sorpresa, viene un nuevo menú de Nick San pues platícanos un poquito, pues este año tan difícil que hemos pasado todos y tu en remodelación y todo pues como bien todos sabemos nos agarró en medio de la remodelación estuvimos siguiendo paso a paso como nos fueron permitiendo la situación que el gobierno nos implantó pero pues gracias a Dios hemos seguido adelante en el sentido de un equipo que se ha unido para salir en todos los temas que se requieren para que este lugar y todos los lugares de Cabo San Rojas sigan abiertos es un paso muy importante que todos le dediquemos a esa conciencia para darle al destino esta imagen que se requiere para seguir y continuar en un nivel en el cual nos seguimos todavía posesionando somos un destino internacional en el cual manejamos los estándares de calidad que ningún otro lugar de Estados Unidos maneja y nos lo dice nuestro comensal, el amigo, el cliente y toda la gente que nos visita se queda impresionada de los seguimientos que le hemos estado dando y no solamente yo, sino todos los que somos los restauranteros en los Cabos estamos siguiendo este protocolo para poder permitir que el gobierno nos siga apoyando en el aforo y que el turista se siga sintiendo como antes ¿Cómo es como antes? Bueno, con una libertad que no tienen en Estados Unidos Bueno, Fernando, te voy a platicar un poquito más de lo que hemos hecho en relación al menú pues con esta pauta que sucedió primero porque estuvimos cerrados tres meses en general todo el destino estuvimos operando con servicio para llevar y entrega a domicilio cosa que nosotros no hacíamos hacer entrega a domicilio porque es un tema muy delicado ya que nosotros manejamos productos que no tienen esa cadena de frío para conservarla y enviarla en una moto o enviarla en un carrito, entonces es un tema un poco complicado para nosotros precisamente por eso sugerimos que la gente venga y recoja su pedido y sea responsabilidad de la persona que lo está llevando porque de aquí sale el buen estado, ya como llega a tu casa ya se ve diferente, ¿no? pero ya no somos responsables de esa parte Oye, tienes que llegar inmediatamente O te lo puedes comer en el carrito, ¿no? No es cierto Pero muy bien, esto nos dio a nosotros el estar unidos y no tener más que comunicación en un tema que es ¿Qué vamos a hacer para salir adelante? Correcto Pues bueno, primero integrarnos Segundo, ser un poquito más creativos Ir más allá de lo que la gente está haciendo Un pasito o dos siempre son muy buenos Es por eso que nosotros decidimos empezar a hacer unos cambios de menú Y trabajar en nuestra campaña de publicidad de las redes sociales Regresando a los originales de Nick San Con la gente que nos hizo estar aquí y seguir estando aquí presentes Exacto, porque bueno, amigos, les quiero comentar que Nick San acaba de cumplir 25 años Un cuarto de siglo ininterrumpido trabajando Llamándote lo mejor de la cocina del Chef Carvajal Lo mejor de los sabores de Japón a tu mesa Considerado el mejor restaurante de sushi de México 25 años se dice muy fácil Pero en medio de restaurantero no cualquiera cumple 25 años Estos felicidades, es un trabajo de equipo También saludos a Carmen Carvajal, la hermana de Ángel Que también obviamente forma parte de este grupo de Nick San Pero se dice muy fácil y no es fácil Tener la reputación de un restaurante como Nick San También requiere de un gran compromiso, una gran responsabilidad De siempre estar a la vanguardia y siempre con la calidad total Entonces es fácil llegar, pero mantenerse con el estándar de Nick San No es nada fácil Y todo se debe a este señor que yo tengo a mi lado izquierdo Que es un obsesionado de la alta calidad, de la frescura Recuerda que Nick San es un grupo de restaurantes Que cuenta con su propia flota de barcos Van, pescan y te traen lo que está fresco Aquí no hay nada de que viene congelado Nada, tú te vas a comer lo que salió de la pesca Y siempre con una creatividad impresionante Porque yo nunca he visto Yo le he aprendido al chef Carvajal A no desperdiciar nada Y comer hasta los huesos y las escamas Y todo lo que tú quieras de un pescado Con unos sabores espectaculares Es una persona que realmente admiro muchísimo Por este arte culinario que tiene De sorprenderte con muchas veces con la sencillez Que en esa sencillez no están todos los sabores Y bueno, platicamos chef Este nuevo menú Estos cambios que nos estabas platicando Pues bueno, los cambios surgieron La necesidad de crear algo nuevo Estar, ahora sí que, be joined Atrás del escenario Este, creando cosas con mis hermanos El equipo de personas que estamos aquí Que bueno, todos tienen ya bastantes años con nosotros Y bueno, tenemos que integrarlos para que ellos también Aporten una parte que es muy esencial Y no solamente de servicio Sino que también la creatividad que no ves en una persona Tienes que dejarlos que se expresen Entonces lo que hacemos mis hermanos y yo es Bueno, preparo un ratillo tú y no lo mandas Preparo tú y no lo mandas Y probamos para ver Qué creatividad tienen Qué podemos aprovechar Y qué podemos utilizar de ellos En el sentido de cambios Porque nosotros nos empujamos Simplemente a crear cosas Pero nunca, nunca vemos la parte que tenemos atrás Que es todo un equipo Claro Entonces la aportación de ellos es mucho más importante Que estar al frente Definitivamente Definitivamente Entonces esto nos dio a nosotros este Un mundo de este De texturas, sabores Combinaciones que dices No pues no se lleva bien Oye pues cambiamos esto No le ponemos aquello Pues fue esa parte Esa parte de todos los días Estar haciendo pruebas Pruebas de nosotros Como vi Como vi Lo comentaste tú Cuando tú este Empiezas con un pescado Pues el pescado Estás un 100% de calidad En todos los sentidos Porque Dijiste hasta las escamas Se comencen Bien Esta parte La hemos ya implementado En el sentido De una clase de cocina Como utilizar al 100% Tu producto Entonces Esta parte viene Muy pronto ya Acá se cocina con nosotros Que maravilla Vamos a tener una 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 selección De clases En la cual tú puedes escoger La que tú quieras Eh Imagínense amigos ¿Quién quiere aprender A cocinar como Nixon? Imagínense ustedes Que belleza Bueno Para cocinar como Nixon Va a estar un poquito Complicado Porque siempre Siempre Aunque yo te de Que yo te de la receta Juan Manuel Este No vas a ver igual Claro Es 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 como siempre ha sido En la cocina O sea Tú puedes tener Este El conocimiento Al 100% Pero Tu tacto Tu tacto No te lo da Este La experiencia Bueno Una receta es complicada O simple Exactamente Entonces Tu que ya lo haces Con los ojos cerrados Y hay gente que se le va a hacer Algo muy complicado Y viene el tema Del sazón Que es algo Muy personal Si De acuerdo Pero bueno Hoy vamos a probar Cuatro platillos Ya que Juan Manuel Trajo Una cerveza Trajo Un asfumoso Un sake Y un chardonnay Este Estos platillos Son Nuevos Para todos Este Hemos estado trabajando En ellos Son Coloridos Este Desde que los ves Sabes que te van a gustar Esa es la parte bonita De la cocina ¿Cuándo lanzas? Porque me comentabas que ayer Estabas justamente ya haciendo las pruebas unidas Para tu menú ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas este menú? ¿Cuándo lo sacas de la negocia? Pues tenemos Este Un poquito complicado Porque no hemos terminado la remodelación al 100% Nuestro logo también se va Se va a cambiar un poco En el sentido de que Vamos a hacer este Un refresh Este es un refrescamiento completo del lugar Al 100% Entonces En la parte de afuera vamos a tener un jardín Que maravilla Este Ode la gente pueda fumar Y tomar la copa Oye pero que padre que estén tomando Osea la verdad es que Bueno yo como esfumador Pero Que maravilla que Que ustedes piensen en todos los tipos de personas Porque Cuando empezó la La moda de restaurantes No permitir al fumador Pues si a ciertos puntos Se volvió muy muy estricto este movimiento Y ahora que tú piensas en eso Pues al final de cuentas Es público que cuenta Público que quiere También que tiene un vicio Pero eso no importa Que eso O no impide que pueda disfrutar Todo Como dices tú Digo si ya nos adecuamos al COVID Que no nos adecuamos al humo del cigarro Pues esta Yo creo que esta parte fue la más Este drástica en la historia del mundo Este Más de una prima tan sana como el chef Imaginen ustedes Y creo que ya lo este A lo que llevamos ahorita Pues creo que ya Ya estamos del otro lado Yo creo yo Pero primero Dios Este Y Bueno Siempre que estamos prevenidos Para lo que venga En todos los sentidos La salud pues depende De todos Pero Cuéntame cuantos Osea bueno hay dos Yo conozco dos Dos restaurantes Nixan Aquí Palmilla Y este que fue el primero A donde más está extendido Sigue los proyectos de México O como está La primera franquicia La primera franquicia La vendimos en la Ciudad de México En Bosques y Duraznos A la familia Franco Este Y socios Y después Este Abrimos en Vallarta Nuevo Vallarta Nuevo Vallarta Por una Alfonso Alfonso Resulto De un agregor Marival Los dos están activos Los Las otras franquicias Este Debido a la La situación Y debido a otros Están Están Ahorita ya cerrados Solamente Tenemos cuatro locaciones Y creo que es suficiente para nosotros Porque la verdad No estamos buscando expandernos Tenemos ofertas de mercado En Estados Unidos Pero la verdad Este ¿No te has hecho consultoría En varias cadenas importantes? Pues es una cadena muy grande O sea, Landry es una cadena súper grande Este Tuve la fortuna de conocer a Marlady Que me hizo parte de ese grupo Y bueno, estamos en Todos Estados Unidos Tenemos Te creamos una sección de De Mixan Para ellos En sus restaurantes Mastros Este Imagínense amigos Imagínense el nombre de Mixan Y del chef Ángel Carvajal Tan presente En una cadena tan importante Tan fina De restaurantes Tan De alto nivel Alto calibre Que un mexicano Como el chef Carvajal Que además Este es de los primeros Grandes chefs Este De la gastronomía Lo digo sinceramente Abiertamente Sin ningún problema Porque Ahora que tenemos cada vez Más chefs mexicanos Que están a nivel internacional Haciendo Famosa la comida mexicana Y Enorgulleciéndonos Tenemos gente Como el chef Carvajal Que empezó Hace 25 años Con un enfoque De calidad total Frescura Y además Con unas recetas Que son únicas Recetas Porque si tu no lo sabes Quiero decirte Que los sabores De los salcedos Del chef Carvajal Son exclusivos Son recetas secretas De Mixan No son copiados De nadie Son recetas Muy muy bien Cuidadas por el chef Carvajal Y su equipo Y va a ser una experiencia Si no has venido a Mixan Tienes que venir Porque va a ser una experiencia Que no se compara Con ninguna otra experiencia Que has tenido en tu vida En cuanto a la gastronomía Japonesa se refiere Los crudos El sazón del chef Carvajal Es espectacular Entonces Yo creo que la gran mayoría De los que nos están viendo Obviamente ya tienen la oportunidad De venir Pero si no tienen la oportunidad De venir Y si no vives en Los Cabos Tiene que ser visita obligada Cuando vengas a Los Cabos Venir a Mixan Porque si no No viniste a Los Cabos Eso es así como le digo yo Y bueno pues vamos a empezar ya Mi querido chef Con la parte divertida Gracias Y la verdad es que Te felicito De todo corazón Por 25 años de éxito Y vamos a empezar Así como para limpiar boca Con esta cerveza Mis queridos amigos Que en alguna ocasión Les platiqué Este movimiento Del saque a nivel mundial Este señor Justamente fue de los primeros Que empezaron a importar saque A México Dada su Su gastronomía Y hoy el saque Es un fenómeno Que ha explotado a nivel mundial Ya no nada más En Japón Se hace saque Se hace en Oregon Se hace en Australia Se hace en México Y este La primera compañía De saque mexicano Nami Estuvo a bien hacer saque En Culiacán Se trajeron al maestro saqueo De Japón Se trajeron el arroz De altísima calidad Para hacerlo Y esta es una cerveza Laje Que se hace con el koji Igual Para poder hacer el fermento Porque el arroz No se puede fermentar Por si solo Tiene que tener este hongo Que es el koji Que es el que hace Que se active Hay que pulir el arroz Realmente Para que entonces pueda haber Esta interacción De fermentación Y como una cerveza lager Que es una cerveza De fermentación Al fondo Que quiere decir En el tanque Las ale Se fermentan arriba Todo el lúpulo Está en la parte superior Las lager Están en la parte De abajo Entonces vamos a tener Una cerveza Que es una cerveza De arroz Una cerveza de saque En su color Muy amarillo Muy cristalino Pero si la llevamos A la nariz Nos vamos a topar Con este toque de arroz Muy agradable Pero frutal A mi es una parte frutal A mi es lo que me encanta De los saques Y el saque que vamos a probar Es... Bueno, ahorita les corto el saque Pero para los que no tengan Mucha experiencia Con el saque Por si no lo saben La gran mayoría De los saques Se beben fríos No todos los saques Se beben calientes Como antes La categoría introductoria Bueno, yo veo El introductorio de un saque Que es yunmai Es la que se utiliza Para beberse caliente Pero los ginjo Y dai ginjo Por lo general Se beben fríos Porque esta parte frutal Es como si estuvieras tomando Un gran vino Sancer Un salmión grande De Barcelona Espectacular La matas Y calientas El saque Entonces Es una de las bellezas El saque se mide Por su pulimento Ahorita vamos a platicar Más con este Chef, salud Gracias 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 Platícame Cómo la sientes Tu que también tienes Una muy buena selección De que lo haces aquí Me gustaría tu opinión Sobre este tipo de cerveza Es una cerveza muy pequeña Entrada La parte de fermentación que tiene La parte de fermentación que tiene No esta tan perfecta Exacto Como otra cerveza que es de cebada Exactamente Es esa parte gaseosa Que es de cebada Exacto Si Y ya de repente A ver si pasa Pero bueno Esta cerveza es Completamente diferente Debido a que es de De arroz Exactamente Muy ligera Y la verdad Tiene un sabor Total agradable Es esa parte Fresca Claro Es una cerveza Como dices tu Es una cerveza para comida Definitivamente Por esa cremosidad Que tiene Del arroz Muy bien Perteneciendo a la familia de las Lager Pues tu la compararíamos Con estas Lager O cervezas claras Que conocemos Las industriales Pero es una cerveza artesanal Tiene esa cremosidad El arroz También le aporta Más estructura Más cuerpo Y la hace Una cerveza yo creo Muy bien equilibrada No es tan amarga No Tiene un nivel de ibus Muy cuidado Tiene aproximadamente 20 ibus Nada más En el nivel de amargor Internacional Entonces Es una cerveza Creo yo muy al final Como una Lager Una Lager Inventoria fresca Refrescante Que yo lo digo En el tema De esa cerveza Cuando Metes el factor Arroz Lo que vamos a probar Ahorita En el ratillo La cerveza Hace que el arroz Explote Y más si está Hecho el arroz Como se hace aquí En Nissan Que la verdad es que La calidad del arroz Es espectacular Es Queda ahumado Húmedo Terso Maravilloso Esa es otra cosa También que tienes tú Que haces un arroz Maravilloso Creo que No pudiera ser un Nissan Si no Si no pudiera La calidad de tu arroz La base principal Pues esa es la luz Entonces Vamos a pasar a probar Claro El rollo que nos preparó Mi hermano Eddie Listo mi querido Vámonos Eddie Chulado Keeper in the family Digo yo Keeper in the family Cada quien Tiene Eddie Esta cocina Pues es tu mano derecha Pues ahora si La verdad Eres el que se encarga ahora El único que tiene El amor al arte De suplirme a mi Porque Jorge Jorge Carvajal Pues esta beta La parte de cofre La parte de iniciativa También Carmen De Palmilla El otro restaurante Que tiene Pues allá anda Cada quien Se divide Porque obviamente Es que El grupo crecido Y con importancia Que tiene Este Pues si necesitas Toda una logística Un equipo Eh Platicanos un poquito más Ya más en específico De los platillos nuevos Para que la gente entienda un poquito Como pudieras tu resumir El menú viejo O el menú clásico Porque me imagino que hay platillos Que no se van a quitar Como el spicy tuna Que Los originales Si lo quitas Habrá una revolución Este Pero Pero ahora Como pudieras tu decir Que es los nuevos platillos Comprados Como tu sabes Somos una institución Ahora Desde el inicio Pues hemos tenido Compañeros Que han colaborado con nosotros Y ahora tienen sus grupos Restaurantes Y bueno pues Ellos ya se quedaron En esa parte De lo que era Nuestro menú Antes Precisamente Eso nos dio la pauta A nosotros Para hacer los cambios Fuéramos completamente diferentes Aunque ellos Hayan hecho lo mismo Que nosotros Nosotros vamos a seguir Siendo diferentes Y vamos a buscar Dos o tres pasos Arriba de todos Porque es la parte Que nosotros Queremos siempre Entonces queremos estar A la vanguardia En todo momento Y más Con lo que podemos hacer Bueno vale la pena decirlo Lo voy a decir al aire Porque lo merece el señor Como les digo es familia Mixan Ha sido el restaurante Que ha sido siempre Copiado Jamás igualado Y además Ha sido una escuela Ha sido una escuela De éxito Para otros Chefs Que han salido de aquí Y han abierto sus restaurantes Y han sido muy exitosos Pero todos han salido Esta es una escuela Una institución A ver Yo lo voy a ir presentando Mi querido chef Pláticanos Para las personas Que sienten que es un poco agresivo Ese sabor A pescado Bueno no lo tiene Esa es la parte agradable Tiene una textura Y tiene un sabor Completamente diferente Y ha cambiado Como dijeron Esta es una hueva de salmón Marinada Muchas gracias chef Porque el tema es Como bien lo dice chef Carvajal Yo en lo personal lo amo Me encanta todo lo que tiene que ver Con las huevas de los pescados El caviar obviamente Pero hay mucha gente que no Entonces Pero también es uno Yo creo que es uno De los ingredientes importantes En la comunidad japonesa Y cuando lo tratas Tuve este tratamiento Creo que Que cambien Le da un factor diferente Pero pruébalo Para que veas Interesante La diferencia que hay Mmm Que va a haber Una mucha cremosidad Por la Por la parte La sosa De la Lo hace cremoso Lo hace un toso Creo que va a quedar muy bien Con la cerveza Que maravilla Me encantó A ver amigos Lo que pasa Quien busca es Muy bien lo dijo el chef La agua de salmón Explota en boca Es una de las bellezas Para las cuales el caviar En general Es tan buscado Pero el factor graso Explota en boca Y se vuelve cremoso Y se funde con el sabor Del arroz y el alma Entonces tienes Algo muy fino en boca Es algo muy fino Es un plato muy delicado No es tu típico sabor De sushi normal Que te pudieras esperar Es mucho más refinado Donde obviamente el protagonista Es la hueva Pero no Pero no De una forma agresiva O O Muy de pescado Es muy sutil Está para acompañar La parte De la De la De la panza del atún Que se lleva por el Pues La verdad Es un frío Que te lo puedes Comer El toro Este Como tú bien sabes Es muy graso Y yo por ese lado Porque es Mucho sabor Imagínense señores Esto es Esto es Una bienvenida a Nissan Esto Pudiéramos decirles Que cuando vienes tú a cenar Pues te sirven esto primero Y ya sabes Que empezaste muy bien Es Es un platillo Que Que te reconforta Que te relaja Que te pone en mood ¿No? Para empezar Yo si les quiero decir una cosa Pero yo tuve la oportunidad De decirlo Gracias a mi querido amigo aquí Si realmente quiere vivir La experiencia en Nissan Siéntense en la barra Y díganle A Eddie Y a su equipo Que les mande Lo que ellos quieran No se van a arrepentir Porque les van a hacer Una progresión De menos a más De 15 platillos No te vas a llenar Porque las porciones Están muy bien Cuidadas Para que llegues a todo Y va a ser una experiencia Que en tu vida Vas a olvidar Maravillosa Se los digo en serio Vengan Y siéntense en la barra Y dejen que este equipo De profesionales Educados Aquí por mi querido Ángel Los consienta Los chique Y es la mejor forma De que ustedes Si no conocen Nissan Salgan de aquí Ya con una imagen 360 grados De lo que son 25 años De cocina Innovando Y siendo una institución De la comida japonesa Porque ustedes dirán Bueno porque es japonés Porque el socio De Angel Carvajal Hay que hacerlo en Sion El Chef Nick De ahí es donde viene El nombre de Nick San Es el socio de De Angel Ahí es donde nace Este nombre Nick San La palabra San De señor De señor Masayuki Nick Exacto De apodo Nick Exactamente Para los que tenemos el gusto De conocerlos Y este Esto es lo que tu vas a vivir Vas a vivir cosas importantísimas Mi querido pescado Este parisado Con este curry de zanahorias Y todos los Sabanero Esa es una cosa espectacular Que le iba a servir para la noche Pero vamos a pasar Con cosas nuevas Y hay un plato Ustedes hoy han escuchado Y es un plato muy popular Hoy en los Santos de Sushi El Spicy Tuna O el Serranito Aquí nació ese platillo señores Y todo el mundo se lo fusiló Y se lo llevaron Unos le ponen en cuadritos El Serranito Otros se lo ponen Nojuelitas Otros asan un poco el chile En fin Aquí nació ese plato Se los digo así Hace 25 años Fue el platillo Que puso a Nixon En el mapa Por ese toque mexicano Que le aportaste Porque también recuerden Que los japoneses Son buenos para comer picantes Entonces Pero este es el plato Cuando tu vayas a cualquier restaurante Y veas un Spicy Tuna Un Serranito Aquí Esta es la meca De ese platillo Y pues tienes que venir a probar el original Es lo que usted puede decir ¿Cómo viste la combinación? La combinación Esta muy bien Este balanceada Este Como la cerveza aporta mucho Arroz con arroz Creo que va muy bien Pues como bien mencionas Este Esos platos son originales Masayuki Nikura Fue el creador De la Spicy Tuna Después lo convirtió en una Sushi Cake Wow Y bueno Nosotros le fuimos dando el seguimiento Y pues creamos la tostada de atún Que también fue Y sigue siendo una También Uno de los platillos Siempre copiada Jamás igualada Exacto Este Después de ahí pues El rollo de langosta Igual Fueron saliendo cosas Muy este Creativas En el sentido Tus salseos chef Es que de donde se te ocurren Combinaciones Combinaciones Mezclar una salsa de cilantro Con el atún en crudo Estos También Esas frutas O sea La fruta El mango Desde toda la vida Este Ahora que todo el mundo Ah que el ceviche Pero no Este se va a ir utilizando la fruta En sus sushis Desde toda la vida Y este Que demás funcionan maravillosamente bien Entonces Pero de donde te nace Toda esta inspiración Yo creo O sea a ver Yo entiendo tu pasión Tu conocimiento Tu Tu Craftmanship La maestría Pero Yo siempre he escrito Que es Para mi lo mejor De tus dos mundos Tu amor y pasión Por la comida japonesa Porque también es tu pasión Y amor por México Porque de una manera Muy elegante Muy Bien cuidada Muy fina Siempre has vendido Un poquito De algo muy mexicano El aguacate Es muy mexicano El cilantro También lo utilizamos Muchísimo en México El habanero El serrano El habanero El serrano Siempre tienes tu Cuando a ti te gusta disfrutar algo Cuando a ti te gusta disfrutar algo Siempre quieres hacer lo mejor Entonces para mi crear algo Antes de lanzarlo En un menú Lo primero que hacemos es Mandárselos a la gente Sin decirles que es Exacto Ver la expresión en su cara Y desde ahí partimos Para saber si es algo Que hicimos bien Ah mira que interesante Esa parte Siempre la hemos experimentado Y nos ha dado Muy buen resultado Te felicito Porque si en efecto Miren amigos Esta es otra cosa Que a mi Me encanta Porque Y se los digo De una vez Todos los que les guste El tema del maniraje Si hay un tipo De gastronomía Ideal Para la cerveza Osea para las bebidas Alcohólicas Efervescentes Es la comida japonesa Por su finura Entonces Es una comida Que se presta muy bien Además de la cerveza Para los champanes Para los cosecos Para los métodos Champenois Para el cava Todo lo que tenga burbuja Va de una manera Maravillosa Con la cocina Que hace Chef Carvajal Porque Permite que brille el alimento Pero al mismo tiempo También te va limpiando el paladar Cuando tu vienes a Mixan Y vas a tener una sesión De varios platillos No quieres saturarte Y quieres poder Venir y experimentar La calidad Y la diversidad De pescados Y mariscos Que tiene Mixan Entonces Necesitas vinos Con acidez Estos vinos con burbuja Estos vinos de secor Para que te vayan limpiando Y no te sature tu paladar Con tanto sabor Entonces A mi es De mis maridajes Preferidos Para ti también La burbuja Con sashimis Con tiraditos Con el sushi Con los rollos Con los makis Todo lo que tenga que ver Un espectro De comida cruda En su estado natural Obviamente Como la Ya la sazón del chef Pero va maravillosamente bien Con esos Esos sabores Todas estas burbujas Y ahorita Este es Otra premisa Así como estamos probando Platos nuevos De Mixan Vamos Esta es la primera vez Que presentamos El nuevo espumoso De Dicoy Dicoy esta vinícola Que pertenece A la famosísima Vinícola De Napa Duckhorn Sinónimo de producir El mejor merlot De los Estados Unidos Y uno de los mejores Merlots del mundo Tiene esta vinícola Que se encuentra En Sonoma Y entonces Producen Chardonnay Producen Pinot Noir Un Cabernet De Sonoma Que no es más frío Tiene un Merlot Sinfandel Un Red Plain Y acaban de salir Con este método Chardonnay Es un Brut Que principalmente Está elaborado con Chardonnay Y tiene un poco De Pinot Noir Por eso no es un Blanc de Blanc Pero es un vino Que bueno Si vemos El color Vamos a darnos cuenta Que tiene un toquecito ahí Como del Pinot Noir Que entra Entre un Pudimos decir Incluso es un Blanc de Noir No es tan blanco Como un Blanc de Blanc Un tipo Roseno Un tipo Rosado Un tipo Rosado Exactamente Casi te lo mencionaba Pero si hijo Luego se lo llevan a la nariz Una parte de manzana La manzana amarilla Muy presente Un poco de pera Membrillo Mucho Membrillo La verdad Se me vino mucho El Membrillo Que maravos Impresionante El Membrillo Y el Membrillo Con esa característica Dulcecita Como un dulce Membrillo Con acidez Es una acidez Muy diferente Por favor Mi querido Chef Bienvenido Muchas gracias Que belleza Que belleza Por favor De este lado Tenemos un Sashimi De Totuava Un Sashimi De Totuava Con una lima de cafil Sal de limaaya Un toque de cítricos Y una salsa de serrano rostizado Un topping de rosalaje Serrano rostizado Ya vieron Un toquecito La Totuava Este Este gran pez Que es de cultivo Porque Porque si lo pescas tu Está penado Es maravilloso Lo que está haciendo En Ixam Porque también es ayuda A apoyar a la pesca sustentable Este pescado Que se ha hecho Tan famoso En Ensenada Ahora lo tenemos Un pescado de Baja California A los chévere se encanta Porque tiene un alto Corjínio graso Que lo puedes comer Tanto en crudo Como también En cocción Y es muy Muy versátil La belleza de este plato Miren señores Cuando tú tienes La confianza De presentar algo así Nada más Es el plato Literalmente La vajilla Y tres Tres finas Rebanadas Perfectamente Bien logradas Con Y no crean que sea muy sencillo Porque es muy complejo Pero esto es confianza Es confianza En lo que haces Como restaurantero Yo no voy a sacar un poquito más Para que lo terminen de ver Y digo Yo creo que esto va a ir espectacularmente bien La verdad Si El pecor El serrano Y la parte de textura que trae Señores Nadie Nadie Hace Los crudos Y los sashimis Como nunca Nadie Se los digo así Con toda franqueza El cuidar El chile Para que sea No picante Spicy Explota Tienes Todo lo que me gusta De mi texturas Tienes la suavidad Del pescado Que es una mantequilla Esa parte mantequillosa Con la parte crunchy La parte spicy La sal Que le resalta todo El toquecito del limón El limón El limón Salud Mi querido chile Felicidades Esto es parte de lo nuevo Parte de lo nuevo Ya saben Tienes que venir a comer Este sashimi de totoaba Con serranito Y limón Espectacular Y la verdad Le va súper bien Hijo Como corta esa parte Le ayuda a que suba el limón Sube limón Siento más el serrano De hecho Maravilloso Y a mí eso Me encanta Hijo Ese señor Fue el que me enseñó A abrir los pies a mí Para que sepan Fíjate que complementas Vas, bebes Hace una parte floral Maravillosa En boca Te limpia Pero luego sientes La parte cítrica Y la decia Es que es un pescado Que es maravilloso Es una mantequilla Es Es una maravilla de pescado Es una maravilla de pescado La verdad es que yo Que tenemos Que tenemos Sí Yo estoy enamorado Enamorado Para que sea una temporada Exacto Entonces Nos tienes casi todo el año Entonces La verdad Tener un pescado tan fresco Que no tengas En el momento Que tú lo necesitas O sea No tiene valor La verdad es que no tiene valor Este Creo que le da un valor agregado A cualquier menú Si no has comido la totuaba La verdad es que Tú puedes tener toda la confianza Hablamos de estos pescados De pesca sustentable Porque si hablamos como otros Puede ser el dorado Por ejemplo Que ha sido tan Tan explotado Porque es una carne tan rica Hoy tenemos un pescado Que también Ha disminuido muchísimo Porque A los pescadores Les encanta Y tomar una cabrillas Es otra que Que ha ido Ya van a salir Las cabritas más pequeñitas Y vienen estas cosas maravillosas Gracias a esto Ajá Exacto Digo La cadena ya está otra vez Casi Eh ¿Cómo se llama? Bueno ya es el COVID también Eh Pues fíjate que Cómo crecieron los mares de repente ¿No? Y también se fueron También Exactamente O sea entró Entró lo que se estaba Se estaba terminando Que fue la salina Exacto Estuvo por extinguirse Eh Hubo salina En todas las playas Nos tocó a nosotros Nadar a mi hijo Ahí hicieron clavado El cardumen es increíble O sea que Ya no veías Eso te traía el atún Te ha traído tus peces En el torneo de pesca más importante De catcher release Más importante en el mundo Y tenemos aquí el famoso Visvis que Para nosotros que vivimos aquí Es el inicio de la temporada alta Ya de diciembre Es finales de noviembre Digo de finales de octubre De octubre La tercera semana Eh Y es Y va en el departamento de la tuna Luego ya pasa lo importante Que es el marlin La pesca del marlin Eh Con una bolsa En millones de dólares Es espectacular Más de doscientos cincuenta embarcaciones Cada año Ya Entonces imagínense ustedes Doscientos cincuenta embarcaciones De cuatro personas por embarcación De un chef de promedio De diez mil dólares Por por embarcación Pues nada más multipliquen Eso es para participar Todo lo que viene Y es un gran Un gran criador de ingresos Para los cabos En esta temporada Es nuestro banderazo Y luego ya viene la temporada De acción de gracias Y luego ya viene la temporada De diciembre Y le damos inicio Como ahorita Ya que estamos en Spring Break Y afortunadamente Hemos sentido como un Un incremento En el En el turismo Maravilloso Más que nada Podemos decir que En Fines de mayo Estaremos Más bien estará Ya todo Estados Unidos Al cien por ciento Vacunado Exacto No al cien por ciento Pero la gente que ya está Por lo menos nuestra gente Que viene que está La costa oeste Y el centro Ya va a estar Bien importante Porque Se dice por ahí Que afortunadamente Vamos a tener temporada baja Ya incluso Ya se dice Que los cruceros A finales de este mes Se van a empezar ya A volver a circular Entonces poco a poco Estamos volviendo A la normalidad Amigos A ver quiero mandar A la normalidad Bueno La nueva La nueva Como le llaman No tenemos que bajar la guardia Tenemos que seguir Este porque Puede venir otra cosa Y tenemos que salir Tú lo dijiste muy bien Este No se puede bajar la guardia Pero eso sí El esfuerzo que han hecho ustedes La calidad La asociación de restauranteros Y es muy cierto En serio Nuestros amigos americanos dicen Es que es impresionante La seguridad que nos ofrecen a nosotros El cuidado que tienen por el turista Por el comensal Esto no se ve En Estados Unidos No se ve En muchos restaurantes Que no tienen el tapete ¿No? Entonces eso Eso se agradece muchísimo Quiero Quiero agradecer a Ariel Roberts Que siempre nos ve Gracias por lo de las copas Mi querido Ariel Francisco Fabián Pérez Morando Saludos Chef Ángel Lorena Barajas Saludos Ángel y Juan Manuel Muchísimas gracias Lore Me da mucho gusto Tenemos más gente ahí Por favor Mándenos sus saludos Compartan el video Recuerden que todo esto Es en pro de Compartir las experiencias De los mejores restaurantes Pero también del vino Y este casamiento Que llamamos maridaje De los grandes platillos Con los grandes vinos Entonces por favor Síganlo siempre Muchas gracias Y ahora vamos a dar un brinco Bien importante Para una sorpresa Que yo le traje aquí A mi amigo Yo sé que la va A apreciar muchísimo Y me refiero A dentro de nuestro portafolio El grupo Nissan tiene Como yo se los dije Importando sus saques De toda la vida Pero Baja Wines También le hemos ido apostando El tema de los saques Antes de que empezara Ahora sí ya este Pues ya no es moda Porque llegó para quedarse Afortunadamente Y este saque Que les voy a presentar Que les estoy haciendo ahorita Ayer Carvajal Es para mí Quizás Si pudiéramos Llamarle A este saque Como se le llaman A los grandes vinos De burdeos Pues este es un gran cru Este es un vino De alta gama Este es el El Nambu Bijin Shimpaku Sake Es un Daiginjo Si hablamos de la calidad De los saques Te había comentado al principio Que está la Yunmai Yunmai es la línea introductoria Es un saque que tiene un pulimento Del 30% En el grano de arroz Luego viene Daiginjo Que va de un 40 a un 55% Y los Daiginjo Tienen un pulido Del 70% O sea Se quedan a más El 30% del grano de arroz Que es muy pequeño Y entonces El resultado Es Unos saques Sumamente frutales Platicábamos ese rato De los vinos de Nueva Zelanda Los aviños blancos Y bueno Te voy a dejar que tu lo leas Y tu me digas Hijo mano Que maravilla A mi me encanta Es un sake Que tu jamás pensarías Que es un sake Si nunca has tomado sake Pensaba que es un vino blanco No muy frutal Es seco Pero cuando lo hueles ahorita Dulce Serichi Urasmo Melocotón Un poco de melón Si Si Todas esas partes aromáticas Dulces Flores Pruévalo 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 Mucho Uff Es que hermoso Elegante En boca Frutal Se siente Yo siento mucho Ese lichy Un poco de miel Muy agradable Luego viene la parte tras El durazo Con un vaso blanco Con un chabacano Bien De una densidad Podríamos decir que Para hacer un sake Es un sake De cuerpo completo Por esta cremosidad Mi querido señor Por favor Adelante Platícanos Yo retiro esto Aquí tenemos unas Lechubitas O poques De un camarón Mañana Una Mayonesa Y un topping De arroz Y un topping Y blanco Esto es un poque De camarón Que belleza Miren Les digo Lo que es La sencillez Muchas gracias Que delicia Amigos Esto Hijo La calidad La parte La parte Que trabajamos El camarón El camarón Como ustedes saben Es un producto Muy noble Aunque lo cuasas De más Si estando sabroso Este Pero el camarón En si Este Tiene Tiene su punto De cocción Es una cocción De segundos En realidad Cuando tienes un agua hirviendo Dependiendo Del tamaño Del camarón Claro Para nosotros Lo que La parte importante De aquí Es Flashar un agua Hirviendo Solamente Para que quede Esa parte De textura tierna Y Ya este Cocino al 100% Pero sigues teniendo Esa parte Crujiente Tierra Ese sabor Claro No se va Claro Esa es la parte En que se tiene Que conservar Eso es lo que se debe De un camarón Que esta cocinado A la perfección Porque se ve Muy chicloso Muy duro Muy seco Pastoso Y no Este coqui Es Increíble Y refrescante Y aparte Va a estar cremoso Va a ir muy bien Con el saque Espectacularmente bien Buen provecho latest Toque cítrico Un Un Tampassu Y No ähnlich Tampassu Te textura tierna wow en serio, este es un un plato que despierta los sentidos, te pone a pensar te pone a sentir muchas cosas es increíble como si tu de vista lo ves, se ve muy bonito piensas que es muy sencillo, pero en el momento hace la belleza de la cocina de este señor cuando lo que tu sientes en tu paladar es otra cosa muy diferente mucho más complicada o compleja, de lo que estas viendo siempre hay un impacto visual hermoso, la comida siempre entra por los ojos primero, la belleza es importante pero cuando realmente pruebas esto es una explosión en tus papilas gustativas que la verdad es comida que te hace feliz vamos a probarlo es la parte bonita de la comida bueno tu siempre tu siempre has cocinado con eso con la intención de que la gente salga feliz de aquí queriendo regresar mmm pues más que nada que tengas que digas una experiencia porque la verdad nosotros no tenemos experiencias eso es lo que es y así es porque creo yo que nadie lo logra mejor que mixan por eso lo digo el siempre copiado, nunca igualado porque es toda una experiencia yo, todas las personas que he traído a este restaurante no pueden creer lo que están comiendo si tú no has venido tampoco lo vas a creer son sabores que se te quedan marcados para toda tu vida una de mis grandes experiencias gastronómicas de mi vida ha sido en este restaurante con este señor y por eso yo lo digo o sea para mí es un 3 de estrellas Michelin un restaurante que me pone todo el cariño toda la pasión siempre una creatividad siempre innovando como dijo el Che Carvajal siempre buscando cuál es el siguiente sabor qué es lo nuevo qué es cuál es el pescado que todavía no descubro cuál es el método de cocción diferente nuevo innovador cuál es el salseo diferente en fin el color siempre es un hombre obsesionado con alcanzar una perfección gastronómica enfocada con la frescura con la más alta calidad para que tú te vayas que te motiva a los sentidos yo siempre lo agradezco esa es la parte importante que nos gusta hacer a nosotros es vender una experiencia hacerlos partícipes de lo que logramos aquí nosotros con nuestros platillos es que en ningún otro lugar lo vas a poder comer aunque lo semejen similar no va a ser el mismo sabor porque la verdad es como si me pusiera a hacer o a copiar un francés para hacer una mezcla francesa francesa mexicana tienes que tener los elementos necesarios que son parte muy esencial y bueno esa parte esencial tendría que ser un amigo un socio que estén en el mismo canal que nosotros para poder lograr una fusión en la cual tenemos que respetar ambas nacionalidades y respetar los productos darles el uso adecuado sin manipulación y ustedes también como socios el entendimiento de ustedes para que todo funcione durante 25 años de alguna manera repito se dice fácil pero no bueno pues la verdad yo conocí a Nica en el 85 empezamos en el 94 este restaurante todos esos años nos tocó convivir él venía una vez al año dos veces al año primero primero venía y lo llevaba yo a pescar después le propuso su negocio después yo le dije no porque en esos años yo era cliente de un restaurante manejaba la tienda de buceo yo tenía mi vida ya ya arreglada arreglada en el sentido que cuando eres joven y todo brilla pues la verdad no quieres que nadie te mueva de donde estás y yo estaba en esa posición de verdad sigo estando porque doy gracias a Dios de haberme equipado con él y de tener la familia que tengo y convivir y estar aquí con el equipo que hemos logrado este digo es una familia completa lo que es grupo un examen en todos los sentidos porque toda la gente que viene aquí no se va no se va tan fácilmente en ningún lado lo van a tratar o van a ser parte de eso no y me consta a mí consta cómo cuidas a tu gente cómo sientes más que con sentimiento es una libertad que ellos sienten y no la van a tener en ninguno problema pero además es también ese arte ese arte ese arte ese arte de cocina como dices tú crear la atmósfera para que ellos se sientan en un lugar donde cuentan donde se conocen pero el punto más importante de todo esto para que sea esa parte donde hay un crecimiento es la misma gente que tienes aquí que vaya a crecer no que traigas gente con experiencia y venga y venga a querer decirte esto se hace así que padre porque es un restaurante que te ofrece la oportunidad de crecer internamente sí pero mucha gente ya profesional no lo ve de esa manera porque pues quiere dar un brinco más adelante entonces pues todo el mundo nos gustaría pisar ese escalón para darle el siguiente pero pues pasar un escalón como el de nosotros pues esa es la gente que está dentro de nosotros no no este si vamos a darle crecimiento a alguien no será alguien interno no a gente externa bueno pues que padre que ahora tú ya puedas venir a cocinar cuando tú quieres y no que tengas que venir a cocinar porque tienes que estar aquí porque si no las cosas no pasan mira ahora es más padre pero siempre ha sido muy bonito para mí en todos los sentidos porque desde que empezamos la pesca el mar es lo tuyo es lo tuyo es lo tuyo entonces para mí salir todos los días a las 5 de la mañana agarrar mi panga digo agarrar mi panga porque en ese tiempo tenía 5 panguitas agarraba mi panga me iba a las 5 de la mañana regresaba a las 11 y lo que ya traía bueno le tocaba salir a las 12 a esa panga porque no podía subir antes exacto entonces esa parte de experiencia pues fue trabajo pero a la vez fue cultura entretenimiento parte de crecimiento porque aprendes a apreciar lo que tienes fuera solamente salir a tomar un café en el mar es priceless o sea no tiene precio exactamente y si tienes esa parte contigo y lo tienes ahí disponible no pues que bendición imagínate tú hacer hacer lo que más amas y además poder hacer que ese negocio pues que maravillas el círculo completo haciendo lo que amas no dicen que es una una consecuencia de hacer lo que amas el éxito es una consecuencia de hacer lo que amas definitivamente y este es los restaurantes más exitosos en México y además caso de éxito porque también una gran amiga de como su hermana de Ángel la señora de Jiménez a que le mandamos también un gran saludo son dos personas incondicionales enfocadas clavadísimos precisísimos los dos en ser los mejores restauranteros cada quien por su estilo pero son son dos amigos que realmente se han convertido en grandes 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 restauranteros con esta restauración de la calidad total que se dice fácil repito 25 años se dice muy fácil pero no es así entonces listo mi chef ahora sí que le estamos muchísimas gracias y vámonos con el último vino del día de hoy vamos a terminar con un chardonnay obviamente con la delicadeza de estos platillos yo ni de loco me atrevo a ponerle un vino tinto no me quiero portar el respeto a la cocina de mi querido chef pero obviamente sí quiero decirte que hay un sinfín de platillos con temperatura que quiero decir con cocción con tempuras con este empanizados ya tiene carne nuevamente deliciosa muchos platos que ya tienen que vienen calientes y que además te permiten un pino noir un arlón un cabareza miñón un blend sí pero como se trataba de mi querido Ángel Carvajal y yo conociendo su cocina pues me permitirme sobre su pureza su pasión que ya lo vieron que es el pescado y nos trajimos me permití traer esta cerveza este vino espumoso este saque y este vino blanco el último es el sigla Chardonnay que para mí es la marca de Estados Unidos con mejor relación calidad-precio con una EVA ya hemos platicado EVA American Viticultural Area o área vinícola americana que en la etiqueta pones Napavali Sonoma eso es una EVA y ese es Santa Bárbara Santa Bárbara 40 minutos al norte de Los Ángeles un clima fresco ideal para la Pinona de la Chardonnay es el sigla Chardonnay Santa Bárbara County 2019 es un chardonnay maravilloso que va a ir maridado con mi querido chef ahí tenemos un tartar de salmón con un toque de trufa pimienta rosa y un toque de pono salmón con trufa y encima como guarnición tenemos un un crispy de guantón un crispy de guantón con una flora hermosa con trufa muchas gracias no la verdad la verdad es este platillo gracias a ti que maravilla este la verdad es este este platillo va a ir muy bien con este chardonnay los dos sabemos el chardonnay es una mantequilla exacto el paladar el salmón también tiene un alto contenido de grasa no espectacular el aroma la trufa se agradece la pimienta rosa va a hacer que la trufa resalte más vamos a vamos a gustarlo texturas sabores el omega 3 del salmón maravilloso cuidado perfectamente bien fresco 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 se deshace en la boca es bien importante el equilibrio de la trufa super importante puedes tratar un plato si yo amo la trufa pero pero puede ser demasiado poderosa potente si no la sabes manejar con con la cantidad correcta si es algo muy delicado la verdad aunque la trufa sea un elemento super delicado y mariaje de contraste me encanta porque es la parte de rosa que es la trufa la grasa del salmón el crocante del guantón y luego viene la parte tropical del chardonnay con esta piña que tiene la manzana el salmón y el chardonnay siempre han sido un casamiento perfecto pero hay algo en especial con el guantón creo que el guantón es el factor que unifica todo porque si no tuviera el guantón quizás sería diferente el contraste pero el guantón esta parte crocante del guantón que te ayuda a la parte frutal del vino con el salmón maravilloso es maravilloso hermoso además la presentación de vista mi querido pues yo me quedo pero nos tenemos que que más viene que más viene de Nissan ahora con este nuevo menú que más le podemos decir a nuestros amigos obviamente están en OpenTable desde toda la vida la página web nixan.com .mex si seguimos trabajando en esta parte porque precisamente el día de ayer estuvimos haciendo la sesión de fotos de los nuevos rápidos para ponerlo sobre la página y bueno esto toma un poquito de tiempo porque es una parte muy delicada siempre podemos poner fotografías pero lo que necesitamos nosotros poner es algo que vas a ver y lo vas a tener en tu mesa porque no es algo que sea agradable de vista y no es lo que tú me traes en mente llegas te vas a tener una foto muy bonita así no lo vi exactamente entonces esa es la parte la parte que respetamos nosotros lo que pongas en tu cabeza es lo que tú vas a hacer entonces a partir de ahora es esa parte que estamos haciendo y esperamos complementarla en la siguiente vez pero además si quiero decir es que tienen todo este equipo de redes sociales instagram facebook que es nixan cabo nixan cabo síganlo por favor porque se van a dar cuenta de unas maravillas hay unos videos impresionantes también en youtube de nixan ahora con raíz de su 25 aniversario que le recomiendo que los vean hay una historia hermosa de ángel carvajal en video métete a youtube busca nixan ahí lo vas a ver 25 aniversario una producción maravillosa también hecha por tendencia la verdad es que han hecho un trabajo espectacular clave de pino clave de pino la verdad es que se ha aventado un trabajo espectacular con su equipo que además también nos lleva a las redes sociales a nosotros por eso le mandamos un gran abrazo y un gran saludo una master y pues a mi nada más me queda recordarte que entres a nuestra página web www.hawainscabo.com ahí están todo nuestro portafolio de vino cerveza artesanal destilados saques por supuesto y las copas estas bellezas de copas que está la shangai soul bordó grande de lucaris la primera copa asiática que le está quitando y le está rompiendo todo el mercado de las copas europeas con la mejor relación calidad precio que hay en el mercado y también obviamente puedes ver decantadores en fin tenemos ya una línea de cristalería muy importante que nos sigas en nuestras redes sociales como www.hawainscabo.com facebook twitter instagram y por último también nuestro canal de youtube como Baja Wines mi querido hermano pues yo te agradezco muchísimo gracias son muy buenas la verdad son las que agradezco las personas que están conectadas con nosotros y bueno más que nada a partir de ahora nos pueden encontrar en las redes sociales y pueden hacer su reservación para las clases de cocina que estaremos implementando ¿en dónde va a ser información en las redes sociales? en las redes sociales perfecto en las clases de cocina del Nixan acuérdense es algo que si no te gusta cocinar no son clases masivas son de dos a cuatro personas solamente para que haya toda la atención vamos a tener una selección de clases de cocina las cuales pueden ustedes seleccionar para tomar y lo haremos solamente dos veces a la semana de dos a cuatro personas que maravilla ya lo saben pueden invitar a las personas que tengan esposo o esposa pueden invitarlos a cocinar juntos es una experiencia muy bonita como pareja como actividad diferente y solamente les recuerdo que lo que ustedes preparan es lo que van a tener de la noche y pueden tener los vinos de Juan Manuel o los que visten en combinar muchas gracias que vemos aquí una gran variedad de vinos que Ángel nos ha hecho favor de tener en su lista todo eso está perfectamente capacitado que te puede llevar con un viaje una selección de saques vinos destilados impresionantes que solamente Nick Santini y te vas a enamorar nuevamente muchísimas gracias gracias por el tiempo a todos ustedes las casas de cocina acuérdense sigan en redes sociales como Nick Sant Cabo estén al pendiente porque son cupos muy limitados y yo te veo otra carta de Bajawain muchísimas gracias y que la pasen muy pero muy bien muchas gracias 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 Gracias.